Inservible Weave, dime, tú ¿qué, qué? ¿quién? Contrólate, no te mire Weave, dime ¿qué? ¿qué? ¿quién? ¿quién? Mister, para qué, quién? Inútil, ven y mírame No sé quién, ni para qué, ni para quién, ni para dónde, 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 dónde Mírate, no vales, vale Y a nada vas a llegar Porque eres nadie, Mister, no Me nombres más, no eres alguien ni en la nada Vive, acuéstate, trabaja, estudia, cállate Quien te crees, dedo de medio, quítate Mírate, autoestima, tímate Cuéntate que no eres y conviértete en el evangelio No es broma, mister no, amante Porque si tú no, el mundo Y dime tú, dime tú a dónde vas Y cómo coño me nombrás Y este amor es infernal Amor a uno y no más Y dime, dime tú a dónde vas Y cómo coño me nombrás Y este amor es infernal Amor a uno y no más Y dime tú a dónde vas Y cómo coño me nombrás Y este amor es infernal Amor a uno y no más Y no más Y dime tú a dónde vas Y cómo coño me nombrás Y este amor es infernal Amor a uno y no más Y no más Y no más amor a uno y no más Amor a uno y no más Amor a uno y no más Y dime tú a dónde vas Y cómo coño me nombrás Si no tengo nombre ¿A dónde vas? Anda va Amor a uno y no más 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 Y ya sabes Amor a uno y no más 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 Amor a uno y no más